¡Hey! ¿Qué onda chicos y chicas de YouTube? Aquí esperamos de recibir un nuevo video en este canal de Spider-Man Dedicado especialmente para cosas de Spider-Man o cosas de Minecraft, ya saben Vamos a continuar en el evento especial del año 2099 Como verán, estuve progresando, ya todos los niveles están hechos Estuve grabando un video, superando unas cuantas misiones Pero desafortunadamente el video se desechó Porque falló, estuvo a la mitad del video, ya no sirvió Así que tuve que desecharlo y por lo tanto no he podido subir videos por eso de Spider-Man Unlimited Pero bueno, de cualquier manera estoy aquí Voy a pelear ya con el boss que les había dicho que es el duende verde del año 2099 Y pues nunca he peleado con él, no lo conozco casi Casi no he visto cómics de 2099 De hecho me tengo que poner a leer cómics de 2099 para ver qué tal Pero bueno, vamos a utilizar Dirán, algo irónico, ¿no? Sí, voy a utilizar al duende para matar al duende verde Y pues bueno, espero que les agrade y pues vamos para allá El objetivo final es de 10 millones de puntos Voy a utilizar los potenciadores porque si no, no llego a los 10 millones ¡Lol! ¿Quién es este? Bueno, bueno, lleva mucho tiempo esperando este momento Supongo que sí será la voz, ¿no? Al fin, tú y yo ¿Hay alguna posibilidad de que me sueltes un monólogo acerca de por qué te estás... ¿Te has abierto paso a través del tiempo para matarme? ¡Oh, no! ¡Oh! No seas tan egocéntrico Tus aliados Y tú, en esa ciudad en ruinas a la que llamas hogar Solo fuiste un cebo Los brillantes tótems de araña Todos sacrificados a un heredero a cambio de servicios prestados Yo te entregué a ellos Y en compensación ellos me entregaron a él ¡Lol! O sea que Este fue el traidor de todo ¡Anda, lol! Bueno Dice Ojalá Así que todo fue una especie de venganza retorcida contra tu versión de Spider-Man ¿Qué has hecho con él? ¡Oh! Está aquí Atado Y concienzudamente apaleado En una prisión de gravedad diseñada por mí mismo Ahí enfrente Supuse que deberías ser espectador de lujo de la destrucción absoluta de su homólogo Dice Enhorabuena colega Me acabas de dar otra razón más para echarte a patadas Es hora de rescatar a Miguel y de llevarte ante la justicia Ok Este elón de verde nunca lo había conocido yo en la vida Pero bueno Vamos a ver qué tal está Dice Lucha por el futuro Derrota al duende del 2099 Y haz 10 millones de puntos Bueno eso no lo decía Pero tengo que hacer 10 millones de puntos Así que ya saben chicos 10 millones de puntos Se dicen fácil Pero no lo son Así que Tengo que hacer combos a cada rato ¡Lol! ¿Cómo se ve ese duende? Nunca lo había visto Su diseño está algo Pues no sé si sea así Pero está como que muy básico su diseño No sé No tiene tantos detalles Como el duende BR Otros duendes de la serie de Spidey Pero bueno Supongo que sí será el personaje No lo conozco sinceramente ¿Para qué les digo? Yo no lo conozco Nunca lo había visto Eh Ah no creo que sí En el juego de Shattered Dimension De Spiderman Unlimited Aparecía ahí Pero no sé si sea él Creo que sí era él Aparecía ahí Y pues no sé Creo que se veía hasta mejor En el juego de Spiderman Shattered Dimension Creo que sí era en el Shattered Dimension Donde aparecían varios Spiderman Si no me equivoco Y pues bueno Vamos a pelear con él En el año 2099 A ver qué tal nos va chicos Espero que se esté escuchando bien el audio Si no pues ya me regañan después Ok Veamos Lo Duende del año 2099 Sorprendente Ok de acuerdo Esperamos Y No no perdón Ya estoy aquí de vuelta chicos Es que tuve que hacer un corte Para acercarme un poco más al orífono Se escuche un poco mejor No No tenga ese problema Ok Tiene la misma voz que los duendes Normales Eso no se me hace Extraño Porque así se juego Siempre te multiplican la voz Con un Con 20 personajes Te ponen la misma voz Así que Esperamos A que Por fin llegué Apenas llevo Un millón Cuatrocientos mil Si que en ocasiones De hecho en el anterior video Que deseché Dicía cuatro mil puntos En vez de cuatrocientos mil Y pues era algo chistoso No sé Ah cierto Tengo que derrotarlo Antes de que se vaya en el portal Se me había olvidado ese detalle Se me olvidaba que Ven arriba de su vida Hay como una luz azul Antes de que se vaya en el portal Tengo que derrotarlo Si se va en el portal Pues no lo derroté Y perdí Y pues ya no completé la misión Así que vamos a derrotarlo Que creo que ya lo derroté ¿Sí? Este es el último Ahí está Toma El duende derrota al duende ¿Eh? Ya saben Y Pum 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 Genial Completado Derrotamos al duende Del año dos mil noventa y nueve Y pues ahora tengo que conseguir Diez millones de puntos chicos Así que voy a estar haciendo cortes Y pues Para que vean solamente las mejores partes Si no se les aburra un poco el video Porque Va a ser algo castroso Créanme Yo se los digo Ver Llegar hasta los diez millones de puntos Me voy a tardar un poquito Ya llevo Tres millones Quinientos mil Y pues aún me faltan todavía Unos seis millones ¿No? Uy luego Luego que se me pone lagueado Eso da mucha mucha rabia Cuidado Ah cierto Ahí está A ver veamos Ok Ya estoy de vuelta en el dos mil noventa y nueve Vamos a ver que tal nos va Ok Eh Les digo El anterior video que deseché Me había quedado súper bien Me había gustado como había jugado Y pues desafortunadamente Se me tendría que 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 salir mal el video No sé Es que A la mitad de la grabación Ya no me dejaba pasar El video a mi celular Para editarlo Y lo traté de editar En la computadora Y pues me Me salió un error Como que se quedaba Bugueado el video No sé Como si estuviera un disco rayado Caray Un video de un disco rayado Así más o menos Creo que no se Grabó bien Se digitalizó Al momento de pasarlo A la PC Y pues no sé Creo que Ese fue mi error Que El video Donde lo grabé Que fue en el Samsung Galaxy 5.0 Lo pasé a la computadora Y de ahí lo iba a pasar A mi celular Para editarlo Pero Uy cuidado Aquí Esperen Me tengo que concentrar No estoy haciendo combos Por todo Por estar comentando Cuidado A ver J5 El Galaxy J5 Había alguien Que me pegué En serio Ok Voy a usar un niso Chicos Y me voy a quedar callado Porque necesito Concentrarme Para estos niveles Y si no No lo termino Me voy a decepcionar Así que voy a quedar callado Ustedes van a estar viendo Unas cuantas partidas De como juego Bueno Unos cuantos minutos Y pues bueno Voy a quedarme callado Para concentrarme X2 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde hago los 8 millones ¡30.000 2? ¡Suscríbete al canal! 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 Si tu decisión tiene que ser, esto es fácil. Se me escapó, me lleva. Estaba un golpe y fue la que me morí. Por eso se me escapó, maldita sea. Una de rabia que se me escapen los sujetos. Pero bueno, ya hice 8.100.000, como bien he dicho. 100.000 puntos. Pero se me escapó el duende. Segundo duende o no sé qué. 2, 2, 2, 2. Estoy a 2 millones de ganar. Pero déjame concentrarme, no me gusta lardear. Porque siempre que lardeo, pierdo. No sé por qué. Pero sí soy yo, que tengo una desuerte. Cuidado. Esta es mi última oportunidad, ya no puedo malgastar izos. Así que ya. Última oportunidad, chicos. Uy, columpiarme como me estresa. Pero bueno. Es que columpiarme, no soy muy bueno columpiándome. No sé por qué. Me desespero, me estreso. Me pongo hasta... No sé qué hacer cuando me columpio. Y mi dedo como que le da miedo presionar y no sé. O presiono de más y no sé. Uy, aquí se viene una partida complicada, creo yo. Me tiene que... ¿Por qué me hacen sufrir columpiándome? Lo primero que digo es lo primero con lo que me hacen sufrir. Mira, puedo llegar al puente. Ok. Que no sea columpiado. Ok, no. No. Ok. No. No. No, no, no. Yo solamente me lo memorizo en la mente Pero no en las palabras Ok, 8.300.000 No avancé nada, solamente dice 200.000 puntos Necesito matar al boss Sí o sí Y en la siguiente ya viene el boss Así que, ay no, me van a hacer columpiar No, no, no Columpía bien, columpía bien No Dios mío, si estuvieran viendo Como estoy estresado Esto me lo sé de memoria Y hasta con los ojos cerrados Ok, ahora sí me toca el boss Y no tengo que dejar que me escape Ningún escudo de shield Porque si no, se me escapa el duende Ok, concentración a nivel Dios Está como que bugueado el duende Porque los ojos como que los tiene todo lerdos Y se les buguea el transparente, ¿no? You can hurt me I can hurt you Ah, se me escapó Ah, por uno Otra vez de nuevo Se me escapó un escudo Y se me escapó de nuevo Malita sea Por un escudo No lo mato Por un escudo Tengo que matarlo con un escudo Solamente me queda un millón Me falta un millón por ganar Malita sea Por un escudo No lo maté O sea, tengo que darle a todos seguidos A todos los escudos seguidos Y no, no lo puedo matar No me lo maté No me lo maté No me lo maté No me lo maté Estoy muriendo la batería No sé cuánta batería Tengo 15% de batería Maldita sea No sé si llegué Creo que sí llegó Sí aguantó la batería Pero bueno Vamos a ver si consigo llegar Vámonos al 2099 Este es el boss final Ya estoy para llegar a los 10 millones Así que si no mato a este jefe No llego a los 10 millones Tengo que matarlo Sí o sí Para llegar a los 10 millones Y esto es todo Todo o nada Aquí está el todo o nada chicos Así que vamos a ver Si puedo Matarlo Concentración ¿En serio? No reaccionó esta cosa No reaccionó Estaban Ok Ahora entienden ¿Por qué me muero? Si está algo complicado O sea No es algo de que digan Está algo complicado Luego como yo me pongo A hacer con dos Pero bueno chicos 10 millones conseguidos Así que Destruyendo al duende 10 millones Genial Ya me puedo morir en paz Sí Ya Ya 10 millones 300 mil puntos Ya no quiero hacer más Ya estoy hasta el copete de esto Ya gasté ISO Ya Hice vueltas y vueltas Y misión completada De las tres cosas Y estoy súper Hice un nuevo récord Superé hasta el récord Que tenía Un tal Noé No sé Aquí está Y pues bueno Tres estrellas Conseguido Portal VIP Y un portal Recrear el Pro 3 Y Un ascender Y un espermán 2099 Conseguido Ya estoy Ya liberé al Spider-Man 2099 Vamos a reclamarlo Está aquí abajo Luego se me quedan bullados Están hasta abajo En vez de hasta arriba Vamos a reclamar El portal VIP Más puntuación Esperamos Ya lo tenemos El portal VIP Más recargable Por 3 Y el ascender Más titán Spider-Man 2099 Ok Equipo lleno Vamos a comprar Una de estas Y ya con esto Tengo para el Spider-Man 2099 Y pues Ahorita Tengo 330 ISO Así que No me puedo quejar Con comprar ranuras Mira titán Spider-Man 2099 Me dieron dos Me dieron dos De hecho Yo creo que Nomás me iban a dar uno Y pues bueno Para que vean Cómo es el titán Vamos a ver Eh Dónde está Dónde está Dónde está No lo encuentro ¿Dónde está mi titán? Oigan ¿Dónde está mi titán? 2099 No me espantes Me buggearon Mi titán Ustedes vieron Que lo acabo de reclamar ¿No? Ahí está Otra vez Lo reclamé Por favor Que no se me haya buggeado ¿Dónde está? Aquí está Ya me había espantado Dije Se me buggeó No es que solamente No me habían dado uno Parecer se buggeó Y me pusieron que dos Y yo me había asustado Porque ya se buggeó Nomás me dieron uno Con una estrella Así que no valía mucho el evento Pero sí valía Porque en cada misión Te daban como unos 15 ISO Aproximadamente Por cada estrella Que completabas Ahorita en el final Ya me dieron como unos Veintitantos ISO Así que bueno Hasta aquí lo voy a dejar chicos Espero que les haya gustado Ya saben si les gustó Dejen ese like Comenten Díganme que tal Ya está completado Así que Completamos el año 2099 No sé que más Nos depare para el futuro Pero de cualquier manera Yo les seguiré trayendo El modo Historia Con el misterio Que no nos hemos terminado Y pues bueno Nos vemos Hasta la próxima Aquí esperamos 07 Se despide Con nada más Y con nada menos Con quien nos acabamos de ganar Que es el Spiderman Del año 2099 En modo Titán Y pues nos vamos Hasta la próxima Adiós Ok voy a escoger Un portal Titán Como bonus final Vamos a ver Que nos va a tocar Un VIP Perdón Titán Las probabilidades son De que nos hagan Todos esos titanes Y legendarios Espero que me salga Un titán Y pues Vamos a reclamarlo Vamos a ver Que nos sale Que nos sale Un titán Por favor Que sea un titán Cruza los dedos No es un titán Es un legendario Y es Spider Bueno Esta no la tenía Pero está bien Está bonita Pero bueno Así es lo que tenemos chicos Espero que les haya gustado Ya saben Nos vemos Hasta la próxima Ahora sí Adiós Un titán Un titán